Con la llegada de la tercera edición del Ritual de las Linternas, Genshin Impact se sacó la riata, dándonos una versión cargadísima de contenido y muchísimas actividades divertidas y encuentros espectaculares en toda la región de Liyue. Pero algo que todos estamos esperando desde que lo mencioné en el live stream es poder reclamar ese personaje 4 estrellas gratis a elección propia de esta misma región, lo cual ya ha sucedido 3 años consecutivos, donde tenemos desde una simple Yanfei hasta el nuevo personaje 4 estrellas Gaming o Gamin. Y si no sabes cuál de estos elegir o qué constelaciones priorizar de los mismos, te explicaré en este corto video qué tan rentable es elegir uno de todos ellos referente a otros. Algo sencillo y al punto. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas, aquí y en mi canal de Twitch, donde hago directos todos los días. Y no siendo más, empezamos con esta linda dinámica. Ah, pero espérate, voy a hacer un pequeño disclaimer referente a este video, y es que aquí voy a analizar todos y cada uno de ellos según el valor que tengan en el meta. Es decir que, a pesar de que recomiende que saques un personaje top tier meta doble S, pero a ti te gustaría sacar a Gaming solo porque lo quieres, aunque no tienes planes de tirar a este banner, o a pesar de que te diga que X personaje es malo, pero a ti te da igual, simplemente lo quieres porque te parece lindo o linda, pues que te da igual, sácalo, tira por lo que quieras. No necesitas de un video de este estilo para definir tus gustos personales. Como segundo consejo, es que independientemente de que tan bueno sea un personaje, si tu propósito es coleccionarlos, podrías priorizar el tenerlo en tu cuenta antes que sacar constelaciones de personajes que ya tienes. Si no tienes a, digamos Yao Yao o Chongyun, deberías ir por ellos, para poder disponer de ellos en un futuro, y para poder jugar con una variedad más amplia de personajes del juego. Claramente aquí hay una excepción, y esos serán los personajes más malos de Liyue, donde para clasificarlos empezaremos en orden de los más mediocres a nivel de meta, hasta los más OP y que más te rentaría recoger en el evento de las linternas. Empecemos claramente con Xinjiang, quien sigue siendo a día de hoy la mayor decepción de la región de Liyue, siendo ella un personaje que no tiene absolutamente nada relevante que hacer en el juego, por la sencilla razón de que ella no puede ser llevada en ningún equipo, ni siendo ella la DPS, ni siendo un sub DPS o su porco un escudo. Lastimosamente no la podemos encajar seriamente en equipos decentes. Tal vez en equipos físicos pueda funcionar, gracias a que tiene una constelación que reduce la resistencia física en un 15%, al golpear a alguien con su escudo. Sin embargo, aunque planees llevarla con, digamos una ebula, hay mejores opciones a emparejarla en estos equipos abstractos sin reacciones elementales. No recomiendo que saquen a Xinjiang, más allá de que te guste el personaje o algo por el estilo, pero ya lo aclaré en su momento, así que este comentario sobra. De un personaje con problemas vamos a otro, donde tenemos ahora a Ningguan, quien para este caso se comporta de una forma similar como Xinjiang, pero con la diferencia de que a esta se le entregó un kit enfocado en el carry de daño geo en el juego. Pero aún con constelaciones que potencian su daño y talentos que también lo hacen, realmente su daño es demasiado bajo a comparación de varios personajes 4 y 5 estrellas. Incluso dentro de su mismo elemento, es la que peor puede llegar a serlo. Eso sí, con la llegada de Navia, Ningguan llegó con el concepto de ser el sub-DPS de ese equipo, además de creadora de cristalizados con todos sus ataques impudidos de daño geo, para que Navia los use para lanzar sus bombazos. Y en estos equipos, ella puede hacerlo igual de bien que sus contrapartes sub-DPS del mismo elemento, para este equipo en específico. Nada que envidiarle a un Zhongli o albedo, en esos equipos hace que el daño de Navia y de la composición en general sea igual y hasta mejor que los demás. Pero claro, si no tienes a Navia, ella pues no es tan relevante en tu cuenta. Eso, y sumado a que no necesita constelaciones para cumplir esa función de support, solo necesitarías detenerla para emparejarla con Navia, sin necesidad de invertir en sacar una constelación. Porque estas no son obligatorias para emparejarlas juntas, solo debes tenerla y ya está. Seguimos entonces con la línea de DPS en campo. Pasando ahora a nuestra querida Yanfei. Para este caso, lo que tenemos con ella es que es un personaje relativamente bueno. Tiene bastante daño sus ataques cargados, y su gameplay, a pesar de estar enfocado en estos mismos, son relativamente potentes para destruir enemigos múltiples. Yo mismo he visto muchos main Yanfei haciendo suyos los enemigos del abismo. Sin embargo, para que su daño sea considerable, debes tenerle una sobreinversión considerable, además de tenerla a C6 para más carga de su talento del cargado, y la C2 para más probabilidad contra enemigos por debajo del 50% de vida, para aumentar su daño directo a los cargados, y pues lo que hacen todos los demás. Pero si no las tienes y las quieres sacar en el rito, sinceramente no podrás ver una mejora significativa en ella, si decides sacarla a C0 o C1 y dejarla ahí. Si quieres volverte un main Yanfei hecho y derecho, recomiendo la jueguen si les gusta, o sea que no te detenga a conseguirla en su forma más simple. Sin embargo, para adquirirla prefiero que lo hagan en cualquier banner donde la metan. Ahí puedes salirte varias veces mientras sacas a tu personaje promocional favorito, para así no gastar el personaje de elección del rito de las linternas que puede ir a otros de los más adelante. Pasemos pues de Yanfei al primer y único crío del apartado, Cheon Yun. En sus inicios, Cheon Yun era uno de los personajes más deseados, porque con su presencia se podía hacer un team llamado Nacional, compuesto por la ya conocida Xiangling, Xingqiu y Bennett, haciendo una mezcla de todo, pero la esencia es la misma que vemos en los teams clásicos nacionales. Y encima tenía una propiedad adicional con las C2 de él, la cual reduce los tiempos de enfriamiento de los personajes que estén dentro de su campo de escarcha, haciendo que las rotaciones fueran un poco más rápidas y consistentes. Pero no crean que Cheon Yun era vital ahí, el equipo necesitaba de él más que nada por la escasez de personajes, ya conforme fueron viniendo más opciones o se descubrieron las ya existentes, él fue perdiendo relevancia, al igual que las ganas de sacarlo en un rito de las linternas de forma gratuita, porque al ser mandoble tiene un gameplay super lento, que ni con constelaciones mejora, haciéndolo algo torpe a comparación de sus contrapartes que van en el mismo equipo que él. Eso sí, con la llegada de Cheon Yun, la preservadora de las nubes, de él surgió un equipo nuevo en el cual promete hacer un daño decente por medio de sus ataques descendentes. Sin embargo, algo que lo limita es que primero, es el usuario de mandoble que funciona con Cheon Yun que peor le va respecto a otros, porque esos escalados no es que sean malos, es que no son altos como tal. Y segundo, si le activas telas a Sisa Venet, Cheon Yun no podrá imbuir su arma de crío con su campo de escarcha de su habilidad elemental para poder derretir sus descendentes, y por ende, no podrás hacer nada con él. Así que, sí, lastimosamente Cheon Yun tiene problemas que, aunque le saques constelaciones no mejorarán, pero eso sí, estos son más pocos a comparación de los otros personajes que mencioné antes. Pasemos ahora a un personaje súper nicho, Yun Jin. Yun Jin es a mi parecer un personaje excelente, de los mejores 4 estrellas nichos de Liyue, ya que con ella podemos mejorar al máximo a todos los personajes que se enfoquen su daño enteramente en ataques normales. Llevarle con personajes como a Yato o Joimiya les hace hacer números súper grandes y rápidos. En ese sentido se parece un poco a Xian Yun y Shenhe, quienes tienen la capacidad de potenciar sólo un tipo de daño, pero la hacen tan bien que éstas están súper bien posicionadas en sus equipos específicos. Es fácil de armar, en una semana sacas cosas súper buenas en Petra, Nobleza o Cáscara de Sueños Opulentos al armarse a full defensa, y prácticamente la tienes lista para dar batalla. Aunque su clara contra es que el buffo de esos banderines sólo potencia 30 ataques normales, que pensarás que son muchos ataques normales, pero si vas contra múltiples enemigos, digamos unos 6 enemigos, el buffo de Yun Jin sólo potenciará 5 ataques básicos de, digamos un Ayato, haciendo que el buffo se vaya en segundos. Este problema se puede mitigar claramente con Constelaciones, quienes para este caso todas son buenas, donde la más destacable son las C2 y C6, que aumentan el daño de los básicos y la velocidad de los mismos. Y las peores serían la 1 y la 5. Sin embargo, para hacer funcionar al 100% a Yun Jin debería sacar las C6, así que encima de que es nicho, lastimosamente lo hace fatal sin Constelaciones. Así que a no ser de que quieras asegurar las C2 o especialmente las C6 con el personaje gratis del rito, no recomiendo que las saques. Y a partir de aquí iremos viento en popa, literalmente, porque tenemos que hablar ahora de Beidou, la capitana del Crux Meridianan. Si le sabes un poco al juego, sabrás que Beidou es uno de los personajes más rotos de todo el juego, a pesar de que su gameplay gira en torno a una ulti costosa, esto no la detuvo a que con esta hagamos destrozos a múltiples enemigos. Está bastante guapo ver como los rayos de su ulti pueden ir rebotando entre varios enemigos y más si les emparejas en equipos con un Hydro como New Villette para así también hacer electrocargados, que también tiene una función similar. En todo caso, ella es súper buena para cualquier cuenta, vale totalmente la pena, incluso si no puedes por sus constelaciones más importantes, las cuales son las C2 y C5, por supuesto las C6, quien puede reducir resistencias electro, vital para equipos de electrocargados o tasers compuestos de dobles electros. Sacarla así, de priori, tal vez no te valga la pena si no tienes claro dónde llevarla exactamente. Ella puede ser buena, pero si la dejas tirada sin un team claro para ponerla previamente, vas a perder el potencial de ella, porque es que estoy seguro que mucha gente la va a sacar, pero verá que ni la necesitaban tanto y la dejarán en el olvido. Por eso, antes de ir por ella, ten presente que sus equipos son estos dobles electros con jaderos en ellos. Si no te convencen estas composiciones atípicas, seguiremos con los demás. Donde para este caso tenemos a Yao Yao, el único dendro healer 4 estrellas del juego. Y aquí te preguntarás, ¿el por qué valore tanto en posición a Yao Yao por encima de buffers y DPS que al menos sí hacen daño? No como la niña conejo. Pues bueno, lo que pasa con ella es que no es una curadora, es la curadora, siendo ella el healer que más rápido te puede subir la vida en el tiempo, incluso si está mal armada. Obviamente no la vas a dejar así, simplemente con estos artefactos hago la alusión a lo buena que es. Ahora bien, el reclamar a Yao Yao pierde relativamente fuerza en caso de que, pues, directamente ya la tengas. Es decir, si esta hace cero, ella ya está en su máximo esplendor. Las demás constelaciones, aparte de las E2 que soluciona su recarga de energía y las E6 que la hacen más DPS, curadora y aplicarla adentro, no hace algo que realmente cambien su rol de curadora. Por eso, con solo conseguirlas más que suficiente. Es un limbo bastante interesante su existencia en el juego, donde si no la tienes debes adquirirla y si ya la tienes, pues no te hace falta ir por sus constelaciones. Hay que mandar la terapia porque no sabes su lugar en el mundo, pobrecilla. Ahora bien, la respuesta por qué ella es tan buena a pesar de ser healer es que ella puede, a su vez de curar, aplicar elemento dentro, donde eso es lo segundo más importante de su kit, ya que, al hacerlo, podremos crear reacciones en base a este elemento. Por ejemplo, yo adoro los Bloom de Nilo con Yao Yao. Como no tengo a Baizu en esta cuenta de waifus, me las apañé con Yao Yao al 90 para crear con sus Yueguis una cantidad de semillas que explotarán al contacto. O también, ella nos puede ayudar a ser el segundo dentro de un equipo de Hiper Bloom Free to Play. En caso de que no tengas anajida porque te esquipió, podemos armar un equipo como el que ven en pantalla, siendo ella la curadora que nos rescatará la vida. También puede ser buffer de maestría elemental, donde si la armamos con instructor, podremos aumentar en 120 puntos la maestría de todos en el equipo, lo cual está bastante roto. Equipos como los que mencioné antes te lo agradecerán enormemente. Por todos estos motivos, Yao Yao se ganó su top 3 de personajes más rentables a sacar en el juego por, como dije antes, ser curadora, buffer y aplicadora dendro estable. Pasemos ahora con el podio de personajes más importantes, con una linda segunda posición para Shinkyu, el verdadero Arconte Hydro. Esto porque él, desde su salida, fue un personaje demasiado adelantado para su época, donde personajes recién salidos no tenían el poder para sacarle su máximo potencial. Sin embargo, con el avance del juego y la salida de más personajes, él empezó a agarrar más valor, a tal punto que es prácticamente indispensable para cualquier cuenta. No por nada mucha gente lo considera el mejor personaje no solo de Jairo, sino también de todo el juego, por encima de cualquier otro personaje, ya que su kit hace una sinergia perfecta con la mayoría de personajes del juego. Al ser capaz de aplicar Jairo de múltiples formas, puede desencadenar múltiples formas de creación de reacciones elementales, base importante para la mayoría de equipos meta del juego. Ya en cuanto a sus constelaciones, la más importante estarían entre la C2 y C6, para que con estas, su ulti tenga una duración exacta a lo que dura el tiempo de enfriamiento de su definitiva y elemental y la C6 aplique aún más Jairo, además de bajar sus requisitos de recarga de energía. Intentar sacarle constelaciones es importante, sin embargo, lo realmente importante es sacarlo si no lo tienes. Debes tener a Shinkyu, si te hace falta tu cuenta, este es el momento de tenerlo. Luego te preocupas por las constelaciones de él u otro personaje, pero que no se te vaya el rito de las linternas sin decir que no tienes a Shinkyu. En Pool Value debes tenerlo sin importar otros personajes. Ahora bien, si recomendé tan arduamente la adquisición de Shinkyu, se preguntarán por qué Xian Lin está en el podio número 1 del video si este está reservado para el mejor personaje a adquirir en el rito de las linternas, además de que a esta la regalan cuando te completas el abismo piso 3. Sencillo, porque lo realmente importante de Xian Lin radica en sus constelaciones, no en la adquisición de ella como tal. El pic de daño de Xian Lin está en estas. Sacar cada una de ellas la mejora enormemente y por cada una que tengas en tu poder se nota que su daño va subiendo significativamente, teniendo en cuenta que la C1 reduce la resistencia a Pyro de enemigos afectados por los ataques de Uova, C3 aumenta el daño directo de la ulti al subir el nivel en 3 puntos y la más importante la C4 la cual puede aumentar la duración del Pyronado en un 40%. Ya a partir de aquí en adelante no valen tanto la pena porque la C5 aumenta el daño de su Uova irrelevante y la C6 da bono Pyro al equipo, pero Xian Lin no se beneficia de este bono porque su ulti hace snapshot. La cuestión es que si quieres sacar el máximo provecho de Xian Lin debes priorizar casi en su totalidad las constelaciones de ella, y sí, sé que hay gente que se puede pasar el abismo con una Xian Lin C1 pero tengan en cuenta que esas Xian Lin están simplemente nerfeadas, si a esa misma Xian Lin le consigue la C4 hará más daño y eso es innegable. Si le brindas esas constelaciones tan importantes tendrás un personaje mega chetado quien con ayuda de personajes claves puede hacer un daño bestial que pocos personajes pueden igualar y con la inversión correcta puede destruir cualquier abismo que se le ponga encima y más este que está enfocado en bustear el daño de los personajes Pyro por el enemigo de Furina que colocaron en la última sala del abismo. Xian Lin siempre vaporiza sus ataques contra estos y eso es genial. Ahora bien, no clasifique a Gamin según los propios criterios del video porque él, al ser un personaje nuevo, debemos esperar a que llegue para dar declaraciones sobre su poder. todo lo que puede que diga ahora puede estar sujeto a cambios y lo mejor es no desinformar. Eso y que no hablo de leaks porque soy creador de contenido oficial de Genshin Impact. No quiero perder mi chamba con ellos. Hablar de constelaciones, qué hace él y qué tan poderoso es haciéndolo referente a otros personajes no será 100% verídico. Hasta y tanto no lo tengamos en nuestras manos. Lo único que puedo decirles con total certeza es que él es un DPS y de esos hay muchos. Sin ir más lejos, acabamos de clasificar 5 de ellos en este mismo video. Uno más no hará la diferencia y sin contar los 5 estrellas u otros de diferentes naciones. Y claro, puede que con la salida de Xianjun él tenga potencial haciendo sus ataques descendentes y viéndose potenciada por ella tenga muchísimo poder. Pero voy a lo mismo. Puede que en papel se vea bien, pero en el juego resulte ser decepcionante. Sí, aquí dirán ¿Quién le hizo tanto daño para que no le tenga fe a Gamin? Pues fácil, el propio Hojoverse que no ha sacado usuarios de mandoble decentes. No al menos hasta que vino Navia, y nos dejó a todos sorprendidos. Pero puede que esa línea de poder se pierda con Gamin o puede que no, ¿Quién sabe? Lo lamento mucho mis estimados pero aquí no puedo responderles de forma 100% parcial. Sean pacientes hasta que le saque su guía definitiva el jueves para que vean qué tan poderoso es y luego si quieren lo eligen o van por sus dupes. Ah bueno, se me olvidó mencionar que él estará en el primer banner como 4 estrellas acompañante de Xianjun y Nagida. Así que a no ser de que tengas muy mala suerte mientras tiras por ellas, puedes coleccionarlo sin necesidad de sacarlo en la tienda del rito. Y con Gamin ya terminamos de clasificarlos a todos, donde como resumen la peor es Xinjiang y la mejor es Xianlin. Si vas por la C4 o si no es así, es mejor un Xingqiu para sacarle dupes. Sin embargo, hay un tema que quiero abordar y ese es qué pasaría si eres súper nuevo y no tienes casi personajes 4 estrellas tipo de este listado, solo tienes digamos a Ningguan, Gamin porque le tiraste a Nagida y ya está. Estás chiquito, recién empiezas, hace meses o menos y no sabes por quién ir. Pues bien, lo más recomendable en estos casos es, primero, sacar los personajes mejor listados de este video, es decir, Xingqiu, Yao Yao, Beidou y Xianlin en ese orden. Tener de regalo los mejores personajes de su elemento, pero 4 estrellas es una bendición. Ahora bien, la razón de por qué dejé a Xianlin de últimas a pesar de ser top 1 en el video es por lo mismo que dije antes, ella te la regalan si te pasas el abismo piso 3, así que no es rentable gastar una dupe para sacarla, digamos la C1, cuando la realmente importante es la C4. Puede que en este momento no puedas porque tus personajes están recién creciendo, pero es normal, tarde que temprano podrás ganártela con tu arduo esfuerzo en el piso 3 del abismo. En cambio, Xingqiu es relativamente difícil de conseguir. En caso de no tenerlo, lo mejor es asegurarlo, con él puedes desencadenar muchísimos equipos que a futuro podrían necesitar de él y de su bestial aplicación de Jairo. Y con esto, acabamos el resumen de qué personaje de 4 estrellas es el que más te renta conseguir en este rito de las linternas. Espero haya quedado claro cuáles son todas las variantes a elegir de los personajes gratis de Liyue en caso de que pueda llegar a ser mejor uno u otro y cuándo vale la pena sacar constelaciones de los mismos. Y si el video te sirvió para elegir uno de estos personajes, considera suscribirte y dejar tu comentario y like para apoyar aún más el canal y que este video llegue a más gente que tenga esta misma duda de qué personaje gratis elegir. Gracias por ver el video y nos vemos en la oportunidad.